Trastorno por consumo de alcohol es una enfermedad mental que afecta la capacidad de una persona para controlar su toma de alcohol. Se calcula que unos 18 millones de personas en los Estados Unidos padecen este trastorno por consumo de alcohol o TCA. La gente con trastorno por consumo de alcohol sigue bebiendo a pesar de que el consumo de alcohol impacte negativamente en su trabajo, escuela, relaciones y tanto salud física como mental. Los síntomas de trastorno por consumo de alcohol incluyen beber más o más tiempo del planeado, tratar de dejarlo a menudo pero sin lograrlo. Alto deseo de consumir alcohol, problemas en las relaciones, tejadez en las actividades habituales, enfermedades físicas a causa del alcohol o síndrome de abstinencia como temblores o náuseas al dejar de consumir alcohol. Factores que pueden incrementar el riesgo de alguien desarrollando trastorno por consumo de alcohol podrían ser incluir altas dosis de alcohol, tomar alcohol en la adolescencia, factores genéticos e historial familiar, problemas de salud mental como depresión o distintos traumas. Todos somos distintos y por eso el tratamiento debe ajustarse a las necesidades de cada individuo. El tratamiento puede ser una combinación de medicinas, terapia, grupos de ayuda, cursos de orientación, etc. El tratamiento lo ofrecen solo empresas reguladas con todos los mecanismos apropiados. En algunos casos la desintoxicación médica puede ser necesaria para lidiar con la abstinencia. Recuperarse de este trastorno es posible, pero mucha gente necesita tratamiento profesional y apoyo de los compañeros, amigos y colegas, así como cambios en el modo de vivir. Si usted o alguien que conoce tiene un trastorno por consumo de alcohol, hable hoy con un proveedor médico o de salud del comportamiento con licencia para obtener más información sobre las opciones de recuperación y tratamiento. Si eres un proveedor certificado y buscas información sobre los tratamientos, mira nuestras soluciones para la formación continua en psychhop.com. Gracias. 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 Gracias.